Abrazame muy fuerte amor y suéltame lentamente Y al final déjame un beso en la frente y vete ya No mires atrás, que esto ha llegado a su final Lentamente, miren como te marchabas Tu silueta se perdía en la oscuridad Lentamente, se está muriendo el corazón Por el jugarle al valiente En el amor, me está costando demasiado Poder olvidar tu amor Lentamente, se está muriendo el corazón Y es que al principio era un juego Que poco a poco dobló mi ego Lentamente, así es como entraste tú No pensé que esto volviera Y es que no quiero que te vayas Tengo que dejarte ir Lentamente Lentamente Miren como te marchabas Tu silueta se perdía en la oscuridad Lentamente, se está muriendo el corazón Por el jugarle al valiente Por el jugarle al valiente En el amor, me está costando demasiado Poder olvidar tu amor Lentamente, así es como entraste tú Y es que al principio Y es que al principio era un juego Que poco a poco dobló mi ego Y es que no quiero que te vayas Y es que no quiero que me dejes Tengo que soltar tu mano Y mirarte partir Lentamente Lentamente